¿Cómo reaccionaron los mercados bursátiles en el mundo una vez que se supo que el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos dejó todo listo para que en septiembre comience el camino de descenso de la tasa de interés? No confirmó cuántas bajas podrían haber en el año, hay especulaciones. Lo cierto es que el consenso del mercado después de escucharlo a Powell es que va a haber baja de tasa de interés en septiembre y esto obviamente generó reacciones en los mercados. Comencemos por las bolsas americanas, los índices bursátiles aquí en América, el Bovespa de Brasil con una suba del 0,32%, el IPC de México arriba 0,33%, en Argentina el Merval también subió 1,87%, en este caso el principal índice de la bolsa chilena, el IPSA, bajó 0,25%, en Perú el Lima Nigra subió 0,2%, el Colcap en Colombia cayó 0,3%, en Caracas en Venezuela el IBC subió 1,78% y ya en los Estados Unidos, aquí se vio con mayor claridad esto que recién les contaba, donde el Dow Jones subió 1,14%, el Nasdaq 1,47%, ya veremos el desglose con las empresas tecnológicas y el S&P 500 también en Estados Unidos 1,15%. Vamos a ir a los índices bursátiles en Europa, que si bien tuvieron algún comportamiento mixto, mayormente vamos a ver números así, en verde. El IBEX 35 en España, 1,09% de suba, el principal índice de la bolsa de Londres en Inglaterra subió 0,48%, el DAX 40 en Alemania arriba 0,76%, 0,7% de suba para el CAC 40 en Francia, en Milán el MIB con una suba del 1,02%, en Suiza el SMI también subió 0,34% y el AX 25 en Holanda, como les decía, con suba del 0,02%. Vamos a Asia, que suele en estos casos incorporar más tarde la información por una cuestión horaria de lo que pasa en Occidente, las repercusiones probablemente tengan más notoriedad el lunes, Nikkei 2,25% en Japón 0,4% arriba, el Hansen en Hong Kong 0,16% abajo, el COSPI Seúl en Corea del Sur también cayó 0,22% en este caso, el índice Shanghái en China subió 0,2% y el China A50 subió 0,4%.